100 días de oración Día 60 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5.5 Hoy lunes, 25 de mayo del 2020, Oremos para que Jesús nos haga humildes, mansos. Oremos por los miembros en Uganda, quienes han sido afectados por las recientes inundaciones en aquel país, y que han dejado muchas casas destruidas. Ahora, muchos han quedado sin hogar en medio de la emergencia. Oremos por los maestros de todo el mundo, ya que muchos enfrentan dificultades financieras debido a que no pueden trabajar. Oremos de una manera especial para que los jóvenes se den cuenta de la importancia de servir a Dios y no al mundo. Que puedan sentir, de esa manera, cómo sus vidas pueden tener sentido. Gracias. 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 Gracias.